Hoy nos encontramos en Kame Oriental Food, la verdad estoy muy feliz de estar acá, la idea es apoyar todos estos negocios locales. Este lugar lo pueden encontrar en el barrio Visión Colombia, en la localidad de Kennedy. Quiero mostrarles un poquito de la experiencia de acá, aquí hay platos súper innovadores, súper ricos, van a encontrar sushi, ramen, arroces, pastas mejor dicho, pero aquí el plus es que van a encontrar hamburguesa de sushi, tal cual como lo escucharon, la hamburguesa de sushi y hoy la vamos a estar probando. Entonces ya saben, si ustedes vienen por aquí cerca, lo que es Modelia, Las Américas, van a poder contar con domicilio, los lugares aledaños aquí y pues nada, la idea es que vengan, prueben, hagan el gastico y sobre todo que apoyemos. Como siempre les digo, espero que estén comiendo algo porque si no se van a pegar una antojada porque ustedes no saben el olor que sale de aquí. Les quiero mostrar este ramen de cerdo, aquí ustedes van a estar viendo imágenes, la verdad se ve una delicia y ustedes supieran cómo huele, mejor dicho yo estoy que como ya, entonces les voy a mostrar y vamos a ver qué tal nos va. Este trae un fondo de pollo con aceite de ajonjolí, siracha y jengibre, entonces vamos a probarlo, también trae huevo, trae palmitos de cangrejo, obviamente tú escoges la proteína, puedes escoger entre cerdo o pollo, trae aguacate y huevito, entonces vamos a probarlo. El sabor está rico, el candito pues. Provechito. Picantico, pero ¿saben? Un picantico rico, un picantico suave, deli, fácil de comer, me gusta. Es la primera vez que pruebo un ramen picante, nunca he probado un ramen picante y me gusta esta deli, el aguacate nunca falla. Me parece que la cantidad es perfecta y lo mejor de todo es el precio. Este ramen tiene un costo de 22 mil pesos, ya saben, es el ramen de cerdo, pero ustedes también lo pueden pedir con pollo. Yo aquí estoy encantada, está delicioso y ya les voy a mostrar dos platos más que sé que se van a enamorar de ellos. Aquí tenemos este arroz oriental mixto, trae camarones, trae carne, esto aquí son fajitas como de huevo duro, platanito, la verdad se ve delicioso y lo vamos a acompañar con esta salsita agridocha. Vamos a ver, vamos a ver, mira, eso se ve bueno y les digo que es lo mejor de todo, este plato tiene un costo de 20 mil pesos, si se dan cuenta es un precio bastante cómodo, es bastante generoso. Vean esto. Ya saben, lo acompañan con su salsita agridulce para que quede así más rico. La verdad se ve muy rico, muy bueno y lo que les digo, yo creo, o sea, me imagino que esto es un plato personal, pero creería yo que entre dos personas se lo pueden comer también fácilmente. Está muy generoso. Amor, estás a morir con este arroz. Sí, no hay que, no hay que, no hay que, no hay que, sí. Vengan y lo prueben, van a ver que no se van a arrepentir, vale totalmente la pena y está muy bueno en realidad el sabor, está buenísimo. Hoy nos encontramos con Cristian, que es el creador de todas estas bellezas y estas delicias. Cristian, gracias por invitarme acá, en serio me ha encantado todo y quiero que nos cuentes de esta hamburguesa tan única. Bueno, esta hamburguesa de sushi, pues fue creada en pandemia, en mi casa. Pues esta hamburguesa de sushi es una hamburguesa totalmente temporizada, ¿sí? O sea, ¿el pan? El pan está hecho del mismo arroz de sushi, todo está hecho con los mismos ingredientes de un rollo de sushi normal. Ah, yo pensé que era un pan y lo habían comido. No. No, o sea, para de verdad no sé, no sé. No, esto es un arroz de sushi temporizado, ¿sí? Tiene tilapia temporizada también, se apana y se frita, tiene palmito de cangrejo en una deliciosa salsa dinamita y tenemos también unas julianas de aguacate, ¿sí? Es una hamburguesa supremamente rica, muy crujiente, tiene sus toques dulces y sus toques picantes también. ¿Qué precio tiene esta hamburguesa? Esta hamburguesa tiene un costo de 24 mil pesos. Súper, me parece bien porque está bien, la verdad. Generosa. Sí, está generosa, exacto, esa era la palabra, está generosa. Kame nació hace dos años y ahorita en 15 días cumplimos dos años de haber inaugurado este negocio. En realidad el nombre Kame significa tortuga y está creado en honor a mi madre que falleció hace dos años. Entonces, en honor a ella pues creamos Kame Oriental Food. El cual se le ha metido mucho corazón, mucho trabajo, mucho empeño y día a día trabajamos para ser mejor y darle nuestro mejor producto a nuestros clientes. Es totalmente diferente y no solamente por lo original de la comida, sino también los sabores y el precio. El precio me parece a mí, yo ya te lo dije ahorita, o sea, me parece en serio muy accesible, muy fácil de comprar y sobre todo para que vengan y prueben esta hamburguesa. En serio, yo sé que se las voy a súper recomendar. Gracias Christian, en serio por invitarnos y nada, vamos a probar esta, qué tal nos va. Listo, entonces vamos a probar la hamburguesa de sushi. Ya vieron de qué es, ya nos contaron, vean esto. Y la vamos a acompañar con esta salsa agridulce. A probar. Miren aquí el pan de arroz. Bastante diferente, bastante raro. Nunca me había comido una hamburguesa con pan de arroz, jamás. Está buena. Estas partitas de acá están súper crocantes. Y me parece que el toque se le da también a la salsa agridulce. Escuchan cómo suena. Favorita. Favorita. No, no, lo he dicho con todos los productos, pero es que están ricos. Definitivamente tienen que venir acá. Tanto hay productos innovadores, económicos, sabores deliciosos. Y la verdad, este me parece un plus, me parece súper interesante. Y está muy delicioso. En serio, es una nueva propuesta, algo muy innovador, en serio, una joyita total. Súper económico también. Y una nueva forma de comer sushi. Está buenísima. Ganadora. La amo, me encanta que les puedo decir. Este lugar me tiene enamorada. Estoy fascinado. Apoyemos el mercado local. Muchas veces solemos ir a lugares que son más costosos, sirven más poquito y solamente lo hacemos por el nombre. Pero este lugar les está entregando calidad, les está entregando precios económicos y lo mejor de todo, cantidad. Entonces apoyemos a los locales, apoyemos a todas estas personas que comenzaron en pandemia y démosles la oportunidad de probar. Den la oportunidad de probar nuevas cosas como esta hamburguesa. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de esta hamburguesa, si creen que les gustaría, que no. La verdad, lo que les digo, no tienen que darse la oportunidad de probar. Una hamburguesa favorita, deliciosa. Entonces nada, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden dejar su like, dejar su comentario, suscribirse. Saben que eso me ayuda un montón. Les voy a dejar por aquí mis redes sociales. Saben que me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok. Y pues nada, les mando un beso y nos vemos en un próximo video recomendándoles seguramente un lugar muy delicioso o probando algo muy genial. Entonces les mando un beso y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.